Y, amado, a este lado sigo tierra, a este lado sigo tierra, a ti soy el amor, a ti soy el amor, y miento y llorando. Miento y llorando, en este valle de lágrimas, en este valle de lágrimas, y, amado, a este lado sigo tierra, amado, a este lado sigo tierra, y, 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 amado, a este lado sigo tierra, el valle de barrio. Por ropa, mi amor, por tu ser mi rey, María. Por tu ser mi rey, María. Rega por nos, rega por nos. Canta, Madre de Dios, para que seamos dignos. Para que seamos dignos. Te alcanzar. Te alcanzar. La promesa de Jesucristo. La promesa de Jesucristo. Amém, Jesús. Amém, Jesús. María y José. María y José. Amém. Amém.